En el lugar, en el Espíritu sobre su iglesia, en el Padre San Juan La luz de la presencia de los testales de tu lugar En el Santo Espíritu sobre su iglesia, en el Padre San Juan Solamente alávaré, solamente alávaré, solamente alávaré con el corazón Solamente alávaré, solamente alávaré, solamente alávaré con el corazón En el Espíritu también como yo, en el Espíritu Levanta tus manos, abre tu boca y alávaré En el Espíritu también como yo, en el Espíritu Levanta tus manos, abre tu boca y alávaré Solamente alávaré, solamente alávaré Solamente alávaré, solamente alávaré con el corazón Solamente alávaré, solamente alávaré con el corazón Solamente alávaré con el corazón ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!